Música Hoy, estás un poco rara, no dice tu mirada, que no me quieres ver Te noto tan distante, no eres la misma de antes, ni fiel es tu querer Hoy, estás un poco rara, no dice tu mirada, que no me quieres ver Te noto tan distante, no eres la misma de antes, ni fiel es tu querer Y sé muy bien, y sé muy bien, que tú ya no me quieres Y sé muy bien, que ya no me amas Yo sé muy bien, que a otro prefieres Y sé muy bien, y sé muy bien, que tú ya no me quieres Y sé muy bien, que ya no me amas Yo sé muy bien, que a otro prefieres Y sé muy bien, y sé muy bien Hoy, estás un poco rara, no dice tu mirada, que no me quieres ver Te noto tan distante, no eres la misma de antes, ni fiel es tu querer Hoy, estás un poco rara, no dice tu mirada, que no me quieres ver Te noto tan distante, no eres la misma de antes, ni fiel es tu querer Y sé muy bien, y sé muy bien, que tú ya no me quieres Y sé muy bien, que ya no me amas Yo sé muy bien, que a otro prefieres Y sé muy bien, y sé muy bien, que tú ya no me quieres Y sé muy bien, y sé muy bien, que tú ya no me amas Yo sé muy bien, que a otro prefieres Y sé muy bien, y sé muy bien ¡Sí! ¡Oye, mami! Y sé muy bien, y sé muy bien, que tú ya no me quieres Y sé muy bien, que ya no me amas Yo sé muy bien, que a otro prefieres Y sé muy bien, y sé muy bien Que tú ya no me quieres Y sé muy bien, que ya no me amas Yo sé muy bien, que a otro prefieres Y sé muy bien, y sé muy bien Que tú ya no me quieres Y sé muy bien, que ya no me amas Yo sé muy bien, que a otro prefieres Y sé muy bien, y sé muy bien Que ya no me quieres y sé muy bien Que ya no me amas, yo sé muy bien Que a otro prefieres y sé muy bien, y sé muy bien